Gracias Gerardo, como tú dices estamos acá reunidos con las comunidades Coxa planeando nuestros eventos que se avecinan como son en junio 13 tenemos la primera coronación de la reina Coxa y en julio 11 tenemos también el evento de la Copa Coxa que ya lo hemos hecho anteriormente y el evento que tenemos ya 6 años de estarlo haciendo que es el Festival Coxa el 2 de agosto esos son los eventos que tenemos como Coxa en el área y que nos gustaría hacerle una invitación a la comunidad El junio 13 vamos a tener lo que es la primera coronación de la reina Coxa vamos a participar en todas las comunidades y va a ser en la River Road Unitarian Church también vamos a tener el julio 11 vamos a tener la segunda Copa Coxa que va a ser dentro de todas las comunidades que formamos Coxa vamos a estar participando, va a ser algo muy bonito de lo cual para todo esto necesitamos patrocinio y como dice Walter una de las actividades que ya estamos haciendo por sexto año es el Festival Salvadoreño Americano que lo hemos originado nosotros como Coxa el torneo va a ser en la Bird's Mill Road y la Twin Brook en Rockville, Maryland el festival va a ser en el mismo lugar de donde ha sido por los últimos 4 años que es en el Triángulo de Wheaton, en Wheaton, Maryland para nosotros que hemos visto crecer esta organización es muy muy alentador ver que muchas de nuestras comunidades nuestra gente aquí presente, nuestros hermanos, hermanas hemos podido aportar a nuestros pueblos cantones para que se haga una diferencia a nuestra gente allá de donde nosotros venimos lo hacemos muy transparente, como yo lo digo, lo hemos hecho siempre y con muchos deseos queremos que más gente de nuestras comunidades se unan a este esfuerzo que sean parte de esta iniciativa que tenemos para hacer un mejor El Salvador para despedirme quiero hacer énfasis en los tres eventos que tenemos programados para este año y invitar a los empresarios a que nos ayuden, a que nos apoyen en este evento que hacemos la diferencia en nuestro país dándole becas a los estudiantes que eso hace un impacto en las personas que más lo necesitan en nuestro país gracias